Y tras el anuncio de la Federación Paraguaya de Camioneros, en este caso de una posible movilización, finalmente el Comité de Tarifa de Transporte de Cargas se reunió esta mañana y la reunión ya terminó alrededor de las 2 de la tarde, Fiona, en el cual debatieron la situación que atraviesa en este caso el segmento y el precio que se había fijado el año pasado en lo que respecta a los fletes. Entonces, finalmente, tras esta reunión, acordaron aumentar el precio de los fletes en un 3%, si bien la postura del gremio de camioneros era mejorar esas tarifas, en este caso, en un 10%, sin embargo, llegaron a este acuerdo de 3% atendiendo a que mantendrán una nueva reunión en 15 días, donde se van a definir finalmente cuál será la tarifa que se tendrán por los próximos meses, Fiona. ¿1% se aplica de forma automática? ¿Se tiene que esperar una resolución primeramente para que entre en vigencia? Este acuerdo ya se aplica desde el día de mañana, Fiona, sin embargo, en lo que tiene que ver el reajuste que se va a dar en los próximos, de acá a 15 días, donde tendrá nuevamente una nueva reunión, estas partes, ahí sí se va a esperar el decreto del Poder Ejecutivo, porque esa tabla de precios va a regir por los próximos meses ya.